Música Hemos presenciado la aprobación por los diputados en la Asamblea Nacional de la nueva ley de salud pública. Desde el punto de vista jurídico, esta nueva adopción viene dando salida a temas muy importantes que eran necesarios desde la aprobación de la nueva constitución de la República de Cuba del año 2019. Teníamos el deber y esta norma estaba en el cronograma legislativo que la Asamblea había aprobado porque había que actualizar la ley 41 del año 83 en relación a los nuevos postulados de la constitución de la República de Cuba. Por tanto, ese podemos decir que es uno de los primeros elementos jurídicos que necesitaban, que obligaban a este ejercicio. Ejercicio jurídico constitucional muy importante. Más de 40 artículos de la constitución de la República de Cuba tienen un desarrollo en esta nueva ley en disímiles ámbitos de la constitución, de los títulos de la constitución, desde la organización del Estado, desde los principios y fundamentos del Estado cubano, desde los deberes, los derechos, las garantías constitucionales de las personas. O sea, hay una expresión muy amplia dentro del anteproyecto, meticulosamente trabajada, a los efectos de que la nueva ley de salud pública diera salida a esos nuevos postulados constitucionales. Luego también da salida a los contenidos en el Código de las Familias, que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud también era un deber desarrollar, contribuir a la implementación del Código con la nueva ley de salud pública, desde el interés superior de niños, niñas y adolescentes, su autonomía progresiva, los temas vinculados a la familia, la reproducción humana asistida, las personas en situación de discapacidad, los temas de la violencia de género. Todos esos elementos tienen una expresión también en esta nueva ley, por eso también consideramos que es un nivel superior de la organización, del funcionamiento de los servicios de salud y de la preparación del personal de salud para poder ahora implementar estos postulados. ¿También relacionado con la muerte de Ignacio? Luego también estábamos hablando de los encargos jurídicos que nos tocaban desarrollar, pero también los propios servicios de salud, el propio desarrollo de la ciencia en estos 40 años han hecho obligatorio incorporar otros elementos que algunos ya hoy en nuestros servicios de salud, pero otros muy novedosos. Por ejemplo, la dación de órganos y tejidos en donantes vivos es un hecho sanitario de extraordinaria sensibilidad humana, se hace ya desde hace varios años en nuestro sistema de salud, pero sin embargo no tenían una expresión jurídica, en una norma de rango superior, los temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, en fin, hay una importante gama de ámbitos sanitarios, de los servicios sanitarios, en los que la ley está hoy trayendo desde la práctica médica del sistema de salud, está dándole hoy protección jurídica. Pero hay otros muy novedosos que no la han tenido esa expresión todavía y que la ley hoy los está reconociendo y son aquellos vinculados a las determinaciones para el final de la vida, reconociendo el derecho de las personas a su autonomía, a la libre decisión sobre los deseos con relación a los cuidados de salud que quieren recibir y en ese aspecto tan específico de las determinaciones para el final de la vida, pues está siendo este un momento especial. Creemos que es un momento además de un desarrollo social importante, es una expresión también de la demografía cubana, del envejecimiento de la población, de la calidad también de la persona cubana, porque es una persona preparada, conocedora de sus derechos, de sus deberes, y en ese sentido la nueva ley está procurando que el derecho a la muerte digna tenga una expresión jurídica efectiva, o sea que las personas sepan que pueden acceder a esos espacios en dos momentos, un momento muy cercano que tendrá que ver con los cuidados al final de la vida para aquellas personas que puedan decidir de conjunto con los equipos de salud cómo quisieran recibir esos cuidados en función realmente de las posibilidades de mejoría o no de su condición de salud y para otro momento, que tendrá que evaluarse por el grupo de trabajo que se constituya, cómo estaríamos entonces trabajando los temas vinculados a los procederes válidos que finalicen la vida, que ciertamente es un asunto de mayor complejidad jurídica, ética y sanitaria y que requerirá que en otro momento lo evaluemos. Pero ya el reconocimiento en sí al derecho a la muerte digna con esta nueva ley de salud pública es un momento revolucionario, transformador, justo para las personas.